Hola Iván, ¿cómo te va? Buen día. Hola, sí, buenos días. Buen día. Iván Leguizamón está con nosotros. El otro día lo vimos contra el Senal. Entró, metió un caño y un zurdazo espectacular. Casi mete el segundo, que por ahí no lo pudo resolver. Y vino Elías de atrás, metió el tercero. Ayer entró, hizo el gol, le hicieron el penal. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Rapidísimo! Escanija en el ochenta y pico. Escanija en el ochenta y siete. Entra en el segundo tiempo y los agarra cansados y los hace volar. Pero quiero conocer tu historia, Iván. Más allá de lo que pasó ayer y el otro día contra el Senan. Vos naciste en Paraguay, ¿verdad? Sí, nací en Paraguay y vine cuando tenía dos años. ¿Dos años viniste con tu mamá solito? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo seis hermanos más. ¿Seis hermanos? ¿Todos vinieron para acá, para la Argentina? No, mis dos hermanas más grandes se quedaron allá. Y después los demás están acá. Bien, viniste vos, tus tres hermanos y tu mamá. Sí. Bien. ¿Tu papá falleció joven? Sí, mi papá falleció cuando yo tenía seis, siete meses. Seis, siete meses. Si querés contarnos, ¿una enfermedad o le pasó algo? Sí, un golpe en la cabeza que no pudo aguantar después de la operación. Ajá. Y ahí decidió tu mamá venirse a la Argentina, a trabajar acá. ¿Dónde se instalaron? Te contó tu mamá, ¿dónde vinieron a la Argentina? ¿A qué barrio? De chiquito que vivimos en Delviso. En Delviso. Y ahí tu mamá vino y empezó a laburar. Sí, empezó a trabajar. Bueno, ahí conoció a mi padrastro. Bien. Y hasta el día de hoy está con él. Bien, bárbaro. ¿Y vos te dedicaste al fútbol desde qué momento? Desde que miré lo que es el fútbol y me encantó el primer momento. Bien. ¿Y te fuiste a probar armenio directamente o pasaste por otro club antes? No, jugué en un club de barrio que es Argentino Delviso. De ahí estuve varios años. Después me fui a probar a Tigre. Ajá. Estuve ahí dos años. No me pudieron fichar por un tema de papeles. Me volví a Argentino Delviso y desde ahí me fui a probar armenio. Ajá. O sea, ¿estuviste dos años en Tigre con alguno de los muchachos que llegó a primera? En sí, con Gonzalo Flores. Ah, guapo. Es bueno Flores, ¿eh? Delantero. Es delantero, es bueno. Le duele metió el gol contra Huracán y me gusta lo vi en reserva muchos partidos. Bueno, y en armenio, ¿te fue bien? ¿Te fue bien? ¿Hiciste goles? En sí, hice séptima, octava y novena. En armenio jugué un partido en reserva y después me fui para San Lorenzo. Bueno, ¿quién te lleva a San Lorenzo? ¿Cuchún Chaglú? Eh, no, me lleva el presidente de armenio en ese momento. ¿El presidente de armenio? ¿Luciano Nakis? Sí. ¿Luciano Nakis te lleva a San Lorenzo? ¿Luciano a San Lorenzo te llevó? Sí, me consiguió una prueba y me preguntó si le parecía bien y le dije que sí, que iba. Bien, ¿y cómo fue la prueba? ¿Te acordás? Sí, fue, creo que hice dos días de prueba, justo esos dos días hicimos fútbol. En el segundo día de prueba me hablaba Cuchún Chuglo, me preguntó de dónde era, cómo podía ser para venir a entrenar, que tenía que arrancar en el 2019 con esta edición. Ajá. ¿Y de qué te probaste? ¿De qué jugabas vos? Porque ahora sos delantero, pero antes jugabas un poquito más atrás, ¿o no? Sí, era un cinco de marca. ¿Cinco de marca? ¿En serio? ¿Cinco de marca zurdo? Aunque no me creas, sí, cuando fui a probarme a San Lorenzo fue de cinco. Y te digo, sirve para ahora, porque cuando vos tenés que ir a presionar al rival, siendo cinco de marca, viste que hay, el delantero habitualmente, y te digo porque nosotros de chambones jugamos, hacíamos sombra, no marcaba, no marcaba. Ahora marca, ahora marca. Y si no, nos gustaba marcar. Claro. Nos gustaba hacer goles, cuando podíamos, pero vos que tenés experiencia de cinco de marca, si el técnico te manda a presionar, ¿sabés cómo hacerlo? Sí. Venga. ¿Y quién te pasa más adelante? En el técnico de esta edición, que fue Martín, que me ayudó un montón, él me puso más de por izquierda, más un volante por izquierda, y después me fue subiendo un poco más de posición. Porque tenés mucha velocidad para jugar de cinco. Se te pone de mediocampista izquierdo, para hacer la banda, y más de delantero, ¿quién? Martín, me tiró una vez, faltaba un delantero, porque creo que se lesionó, me preguntó si lo podía hacer, le dije que sí, y bueno, y desde ahí quedé como un extremo. Iván, vos debutaste en la primera de San Lorenzo en un partido amistoso en Uruguay con estudiantes, ¿no? Sí. Contame cómo fue la previa de ese debut, cuándo te lo dijeron, cómo lo tomaste, a cuál fue la primera persona que se lo contaste, porque me imagino que era el sueño que se hacía realidad. Troglio era el técnico. Sí, fue un día que yo estaba entrenando con reserva, bien el técnico de reserva me dice que tenía que ir a entrenar con primera, y bueno, después de ahí fui a entrenar con primera, y bueno, Troglio me avisó que tenía que ir al otro día a viajar a Uruguay con la primera. Fue un momento muy lindo, la verdad que creo que es el sueño de todos, de querer estar ahí, y lo primero que hice fue llamar a mi familia y contarles que tenía que viajar con primera. ¿A tu mamá la llamaste? A mí sí, a mi mamá, a mis hermanos, a mi novia, a todo el mundo, lo llamé, no sabía que acá se estaba recontento. ¿Y qué te dijo tu vieja cuando le dijiste, mamá, debuto en primera? No, mi vieja se puso recontenta, no me podía decir nada, estaba que lloraba mi vieja. Martín es Martín Di Diego, ex jugador de Quilmes, lo lleva a Cusunchoglu de Quilmes a San Lorenzo y ahora está en Platense, contó Cali. Di Diego. Martín Di Diego, era 10 en Quilmes, ahí me escribe el Chavo Fuchs también. Escuchame, Iván, la verdad que... Y debutó con un gol, Gustavo, aquel día, en Uruguay contra Estudiantes. En Uruguay con un gol, el otro día con Arsenal, casi metes dos, casi metes dos, pero el gol que hiciste de Caño y después de Finición Bárbara. Ayer hiciste el gol y te hicieron el penal, o sea, en poco tiempo hiciste mucho. Sí, la verdad que muy contento, primero que nada, siempre ayudar al grupo, por el momento en el que está pasando San Lorenzo, me pone muy contento de la victoria del grupo, que lo venimos buscando hace mucho y bueno, y siempre poder ayudar al grupo. Iván, hoy vivís solo, vivís en la pensión, vivís en un departamento cerca de la cancha, ¿cómo es tu vida? No, vivo en Pilar, con mi familia, voy a entrenar todos los días de Pilar hasta el club. Oh, Dios mío. Acá tenemos gente que vive cerca, es un viajecito, ¿no? Va con el corte. La Panamericana, ¿no? Lo que es la Panamericana, hay que salir temprano, ¿no? Sí, tengo que salir temprano por el tema del tráfico, que es un quilombo salir a la hora. ¿Manejas vos? Sí, sí, manejo yo. ¿Solo o con algún muchacho más? No, lo paso para un amigo en 197, Pacheco. ¿Y qué te gusta, jugar por afuera como la jugada del penal, o te gusta por adentro como el gol de Arsenal? Va vos, en la posición. ¿Dónde te sentís más cómodo? No, me siento cómodo en los dos. Me da lo mismo a mí porque es donde me siento cómodo en las dos posiciones. Si lo llama Guillermo, se va a Paraguay. Yo ya pensaba en selección. Vos tenés dos, doble nacionalidad, ¿no? Sí. ¿Alguna vez jugaste a alguna juvenil, a alguna seleccionada o no? No, nunca. ¿Y si te llama Guillermo, entonces? ¿O te llama Scaloni? Claro. ¿Qué dijís? Recién arranca, recién arranca, pero la verdad que pinta bien el pipí. ¿Tu pase de quién es? ¿Es de Armenio o es de San Lorenzo, Iván? De San Lorenzo. De San Lorenzo. ¿Cómo qué jugador querías ser? ¿Tenías una referencia? La verdad que ahora no me acuerdo, pero sí, seguro tuve alguna referencia. Nosotros perdimos al papá jóvenes, pero jóvenes a los 15 años, 16, y vos ayer cuando terminé el partido le dedicás el gol a tu viejo que te mira desde arriba y nos conmoviste a todos porque vos lo perdiste mucho más jovencito. Este, debe estar orgulloso de vos, Iván. Ha sido un placer conocerte, verte en la cancha, bárbaro también, espectacular, pero conocerte un poquito más en la intimidad, así que la gente debe estar muy contenta la de San Lorenzo porque creo que el equipo tiene una entrega, unas ganas, puedes jugar bien, mal, regular, ganar, perder, empatar, porque esto es fútbol, pero se entrega mucho este plantel, Iván, por la causa San Lorenzo. Sí, la verdad que entrenamos para eso, para mejorar en el día a día, de querer llevar a San Lorenzo donde tiene que estar, que siempre es estar allá arriba, como se merece un club tan grande como San Lorenzo, ¿no? Faba, lo liberamos a Iván, autor del gol, del penal, del gol del otro día, está remontada de San Lorenzo. Sí, Gustavo, preguntarle si le pasó algo en la mano, porque tengo entendido que hoy se iba a hacer o se está por hacer estudios, porque me parece que le pasó algo cuando cayó, Iván. Sí, hablé con los médicos y por ahora me dijeron que tengo una guinche en el dedo, de la mano, pero que me tenía que hacer una placa para quedarnos tranquilos que solo es una guinche. Iván, un placer conocerte un poquito más. Te mando un abrazo y te deseamos de acá todo el éxito, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Abrazo a todos. Chau, viejo, chau. Chau, Iván Leguizamón. Qué buena historia, ¿eh? Linda historia de vida. Como el fútbol. Línea historia del fútbol, ¿no? Como el fútbol le da posibilidad, ¿no? Eh. Historia de vida y de superación. Claro, claro. Totalmente, totalmente. Tenía seis, siete meses, dijo, ¿no? Cuando murió el papá. Sí, durísimo. Y la mamá viene de Paraguay acá a laburar, a laburar, a trabajar, a ganarse la vida, a tratar de educar a los hijos, darle de comer, darles un futuro mejor. Y, bueno, ahí está el chico jugando en San Lorenzo Almagro y pinta muy bien, ¿eh? Ojalá que siga así. Dani, eh, Dani.